¿Cómo andan? ¿Bien? Ya están en Junián de los Andes, ¿ya volvieron? Sí, sí. Estuvo bien el viaje. Por esas caras, presiento que sí. Muy lindo estuvo, estuvo impresionante. Cuéntenos un poco de este proyecto que presentaron. Bueno, el año pasado nos enteramos que había salido un protocolo nuevo del programa Globe, que era sobre mosquitos, y este año nos enteramos que existía la posibilidad de ir a la reunión anual participando con un proyecto sobre mosquitos. Y bueno, presentamos uno sobre los mosquitos y su distribución alrededor del mundo. Ahora, ¿cómo se llega a participar de este club de ciencias? Porque esto no tiene que ver con el colegio, ¿no? No, todo surgió porque mi mamá, que es profesora, tenía un club de ciencias en su escuela y siempre presentaba proyectos y bueno, también viajaba y medio que por ahí quedaban las ganas, ¿no? Dentro de la familia. Y cuando fui creciendo, a medida que fui creciendo, fuimos presentando proyectos y después, bueno, en Exploradores conocí a Juan y a Lucio y los invité. Y bueno. Cuéntenme un poco, a ver los chicos que están un poco tímidos, cuéntenme un poco cómo fue el viaje, cómo fue este premio, en qué constó este viaje que ustedes hicieron. Bueno, nosotros participamos dentro del programa Globe en el programa de SICA de Educación y Prevención, con el proyecto de mosquitos. Nuestra investigación preliminar fue, porque aún todavía estamos para continuarla y mejorarla, fue la ganadora. Entonces, pudimos participar en la reunión anual que se hace de Globe y así, bueno, estuvimos presentando nuestra investigación y además conociendo las investigaciones de todas las demás personas. Ahora, ¿este premio también consta en ayudarlos con, por ejemplo, fondos para que ustedes puedan seguir la investigación? Sí, nos regalaron una cámara de video, chiquitita. ¿Esta? Ahí está. Ahí está, muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Cámaras para celular tipo lupa. Claro, claro. ¿Y ustedes? Sí. No, te digo que esas cámaras nos las dieron para poder realizar videos sobre las investigaciones y así también es más fácil de difundirlo y publicarlo. Y un poco más dinámico también. O sea, esto quiere decir que ustedes van a seguir investigando, no se van a quedar ahí. Obviamente. Qué bien. Qué bien. ¿Y se lo quieren dedicar a alguien? Viste que cuando se gana el Oscar, el Martín Figueroa, van todos los agradecimientos. ¿Algún agradecimiento? Sí. A las familias también. Bien. Yo quiero agradecer a mi familia y a mis compañeros de mi curso también. ¿Alguna profe que tenga materia baja? Magica. 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 ¿Viste? ¿Viste? Aprobada, así que no sé. Ay, ay, ay. Aprovechen, chicos, porque este premio es muy importante. Aprovechen esta fama que les va a dar el premio para pedir. Pidan, eh. Y aprovechen también un poco en el cole. Ahora, en noviembre, tenemos los Glob Games en San Martín de los Andes, que puede participar cualquier escuela, cualquier grupo que tenga un profesor a cargo o algún tutor a cargo sobre un proyecto de investigación científico. Bien. O sea que... Es una pregunta bastante interesante porque uno puede hacer ciencia casi con nada, digamos, con un poco de información y por ahí mirar se puede hacer algo. No es necesario tener un súper cerebro, digamos. Chicos, ¿qué edad tienen? A ver, Ulises, que no habló. ¿Qué edad tienen ustedes? Eh, Lucio, me llamo. Lucio. Ay, por eso no hablaba, porque nos dijeron Ulises y se llama Lucio, perdón. Lucio. Bueno, ¿cuántos años tienen ustedes? Diecisiete. Sí. Y yo también diecisiete. Chicos, ¿y qué piensan seguir? ¿Van a seguir estudiando? ¿Van a seguir estudiando algo relacionado con la ciencia? Eh, sí, sí. Sí, sí. Ya como con esto da como para seguir investigando también, ¿no? Uh-huh. Y entrarnos más a la ciencia, que es bastante interesante y muy amplia. Buenísimo. Chicos, ahora sí, Lucio, Juan y Marianela los felicitamos por este premio y esperamos que sigan investigando. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.